Imposible. Es una locura. Soy David Marquey, antiguo comandante de un submarino nuclear, y veré algunos videos de submarinos y los puntuaré según el realismo. Se puede saber qué tipo de torpedo es por el sonido que hace, y todos los torpedos tienen sonidos ligeramente diferentes. Así que lo que hacemos es estudiar todos esos sonidos diferentes. Submarino soviético clase Alfa. Wow. Eso me da escalofríos. El Alfa era un submarino increíble que los rusos construyeron en los años 70. Tenía un casco de titanio. En ese momento se probaban todo tipo de cosas. Usaban plomo licuado para enfriar el reactor. Así que imagina eso. Era el submarino más rápido y de mayor profundidad de la historia. Básicamente es como una bicicleta con un motor de corvette. Era un submarino increíble. Si enciendes el torpedo y estás demasiado lejos porque estás tratando de acercarte lo más posible y te pasas, fallarás. No. No puedes poner un reactor al 115%. Va al 100,0%. Es verdad. Las reglas de defensa personal no lo permiten. Mira cómo Sean Connery y Scott Glenn interpretan a los comandantes del submarino. Están muy calmados. Estos tipos están a pocos segundos de volar en pedazos. Exactamente así son los comandantes de submarinos. Es muy poco probable que funcione una maniobra así. En especial dos veces seguidas. Y los torpedos nunca estarían tan juntos, así que por eso pierde algo de credibilidad. Pero en general, la sensación de no saber realmente lo que está pasando y de tener que tomar decisiones. La idea del gato y el ratón es muy buena. No vengo de una familia militar y cuando me incorporé la fuerza de submarinos, mi madre me preguntó qué hacía. Y cuando salió esta película, le dije, mira esta película para saberlo. Le doy un 8 de 10. No se usa el vidrio así en los submarinos. Y esa es la razón. Están bastante bien teniendo en cuenta que golpearon el fondo. Por desgracia, ya sabemos cómo luce algo así. Porque en 2005, un submarino nuclear estadounidense golpeó el fondo. Fue un golpe de lado, en el que 98 de las 135 personas a bordo sufrieron algún tipo de lesión. Había mucha sangre en el submarino. Y muchas personas terminaron con contusiones y huesos rotos. Y esto sería mucho peor que eso, porque fue directamente hacia abajo. Entonces, es imposible que todos estén bien. Bueno. Vimos a algunas personas golpeándose. Pero después todos estaban bien. Por supuesto. No se puede hacer una película en la que todos mueran. Porque ese sería el final de la película. Pero la sensación de lo que se siente al girar en vertical es bastante buena. Así que le daré un 6 de 10. No querrás que te pase esto. ¿Por qué ese torpedo se cayó así de fácil? Parece que se cortó un cable. Estas cosas están atadas con muchas correas. Es muy difícil sacarlos. Pero lo que están mostrando aquí es bastante preciso. Es muy difícil que el arma se dispare. Vemos que se cayó y se golpea contra cosas. Pero no se va a disparar. Si golpeas el torpedo con un martillo, no se disparará. Si lo calientas, no se disparará. Estas cosas están diseñadas de tal manera, que se necesita una secuencia muy específica de operaciones para hacer que se disparen. Son torpedos, con la clásica hélice en la parte trasera, y están diseñados para ir a hundir otros barcos o submarinos. Los submarinos también pueden llevar misiles que pueden atacar objetivos terrestres y a otros barcos. Y también a minas plantadas para los enemigos. Solo se necesita uno de estos torpedos modernos para hundir todos los buques de guerra, excepto los más grandes. Todos los miembros de la tripulación del submarino tienen acceso a ellos. Y todos saben que están allí. Porque si hay alguna baja, se debe reunir a toda la tripulación para ir a buscarlos. La filosofía en un submarino es una tripulación, una lucha. Entonces, toda la tripulación tiene acceso a toda la nave, con algunas excepciones. Le voy a dar un 7 de 10. Bueno, esta escena de los Simpson me produce escalofríos. Porque este es el peor temor de todos los submarinistas. La inundación. A gran profundidad, el agua entra con mucha rapidez y no debes dejar que se inunde todo el submarino. Esto es lo que ocurre. Imagina que hay agua en la parte delantera del submarino. Esa parte del submarino comienza a hacerse más pesada. Y entonces el submarino comienza a inclinarse hacia abajo. Lo que significa que el agua se precipita hacia el frente. Lo que hace que haya más peso y que se incline aún más. Y lo que sucede es que el submarino termina así, de esta manera. Y cuando estás así, los tanques del astre ya no funcionan. Y no puedes usar aire para expulsar el agua. Porque el aire se saldrá por el costado. Y así es como te mueres en un submarino. Y si viste la película Titanic, ese barco se hunde así. Y si recuerdas el final de la película. Mientras el barco se hundía. Se iba levantando. Y eso es porque el agua iba cayendo de compartimento en compartimento. Eso se llama efecto de superficie libre. Y así es como te mueres en un submarino. No es bonito. Bueno, si te está entrando tanta agua como a ellos. Lo primero que debes hacer es ir hacia la superficie. Eso es bueno por dos cosas. Primero, las bombas que están sacando el agua tienen menos presión para bombear. Por lo que sacarás el agua más rápido. Y el agua que entra tendrá menos presión. Esa es la forma más fácil de detener una inundación en un submarino. Debido a que la mayor parte del agua dentro de un submarino entra por las tuberías. Hay válvulas que se pueden cerrar para aislar el sistema. Aquí parece que está junto a un tanque o tal vez el casco. En ese caso, es un grave problema. Porque cuando hay una filtración, el agua entra con mucha fuerza. Tiene más fuerza que cualquier cañón de agua que hayas visto. Y aquí lo muestran como si fuera una manguera de jardín floja que larga unas gotitas de agua. Es imposible. No hay forma de que puedas empujar contra la presión y pares la filtración con un arete. Lo más realista de toda esta escena es el tipo bajo el agua bebiendo cerveza. Así que tengo que darles, como mínimo, un 3 por intentarlo. Estos gráficos son muy precisos. Fíjate que tienen líneas de contorno. Y un cuerpo de agua como el Mar Negro, en el que los humanos han operado durante mucho tiempo. Probablemente esté muy bien mapeado. Así que probablemente sea preciso. Sí, el Mar Negro es un cuerpo de agua muy especial. Es casi como una bañera y tiene muy poca interacción. Hay ríos que desembocan en él y luego eso desemboca en el Mediterráneo. Así que, en la profundidad hay una capa donde el agua más profunda es anóxica. Hay muy poco oxígeno. Y como resultado, hay poca descomposición. No estoy seguro de que eso se conserve perfectamente. Pero es como encontrar restos humanos en las ciénagas. Están muy bien conservados. No sé si pueden utilizar el eje de transmisión o no. Pero te diré una cosa. Le daré un 9 de 10 en cuanto al realismo. Esto es exactamente así. Quieres ponerte del lado de Denzel. Pero lo que Jim Hackman está diciendo es lo correcto. Estos tipos están muy entrenados para esto. Incluyendo exactamente estos errores. Que están viendo en este momento. Pero lo lleva demasiado lejos. Es verdad. Así que no es necesario que Denzel discuta. Solo tiene que decir, no anunciaré eso. El resto de la tripulación lo sabe. El procedimiento es que si no escuchan la orden de ambos, los misiles no se lanzan. Definitivamente, Jim Hackman no tiene derecho a despedirlo por no estar de acuerdo con él. Es así para que dos personas, de forma independiente, tengan que tomar la decisión de lanzar armas nucleares. Es muy importante. Bueno. Podemos decir que todo esto es una fantasía que soñó la gente de Hollywood. En primer lugar, esto no es un motín. Porque podemos ver que Denzel no está colaborando con nadie. Está solo. Nadie lo acompaña. Un motín significaría que tiene un montón de gente con él. O al menos una persona. Es así. Denzel no puede relevar al capitán solo por el hecho de no estar de acuerdo con su decisión. Los comandantes pueden ser relevados. Por ejemplo. Por una razón médica. Por estar incapacitados. Entonces. Estar en desacuerdo sobre un tema en particular. No es una razón legítima para relevar al comandante. Simplemente no puedes hacer eso. Nadie seguiría esa orden. Bueno. Le daré. Un 4 de 10. Esto es bastante realista. La razón por la que tienen que practicar esto. Es porque un submarino de la Segunda Guerra Mundial pasa mucho tiempo en la superficie. En realidad es más bien un sumergible. Porque tiene motores diésel y necesita oxígeno. Pero los submarinos nucleares pasan casi todo el tiempo bajo el agua. Así que digamos que estás avanzando en la superficie. Y de repente alguien ve un avión que viene hacia ti. Tienes que sumergirte muy rápido. Así que lo que ocurre aquí es que la gente del puente está bajando del puente. Entonces, la escotilla está abierta. Pero al mismo tiempo se abren las válvulas y se inunda el submarino para sumergirlo. Pero se debe cerrar la escotilla antes de que el nivel de agua pase ese nivel. Porque si no el submarino comenzará a inundarse. Así que, se trata de un evento muy coreografiado y sincronizado. Le daré un 10 de 10. Porque sucedería exactamente así. Como puedes ver, el submarino pasa el menor tiempo posible en la superficie. Los submarinistas son alérgicos a la luz solar. El objetivo de un submarino es permanecer bajo el agua. Así que aparece en el último minuto. Y cuando el equipo SEAL ya está a bordo. Cosa que hacen con rapidez, se cierra la escotilla y se sumerge la nave. Esto es lo que pasa en la guerra. Si te ven, te pueden apuntar. Si te apuntan, te pueden disparar. Y si te disparan, te pueden matar. Así que es mejor romper esa cadena de acontecimientos desde el principio. Bueno, le voy a dar un 7 de 10 en cuanto al realismo. No, los reactores no explotan. Bueno, lamentablemente. Esto está perpetuando un mito que tenemos que combatir en la energía nuclear. Que es que los reactores son de alguna manera como las armas nucleares. Y que un reactor explota como pueden hacerlo las armas nucleares. En primer lugar, los reactores no explotan. En segundo lugar, sí pueden fundirse, pero no pueden explotar. Si explotaran, hay cero posibilidades de que se enciendan y detonen otras armas. Esto se debe a que las otras armas están diseñadas para no detonar solo porque hay una explosión cerca. No detonaría las ojivas, porque las ojivas están diseñadas para no detonar. A menos que se active su secuencia de detonación. Es imposible. Si haces estallar una ojiva, tampoco detonará. Es casi imposible que estén tan cerca que si sus ojivas explotan, se destruiría otro barco o la base de la OTAN. Como dije antes, las posibilidades de que eso suceda son realmente casi nulas. No, ¿qué tiene que ver el buceo con la reparación del reactor? Solo tienes que reparar el reactor donde quiera que estés. Entonces, en realidad tampoco tienen muchas opciones. O no intentan arreglar el reactor y se arriesgan a una explosión o intentan arreglar el reactor. Así que, no es que haya todo un debate sobre lo que deben hacer. Bueno, voy a darle un cero de diez a esta escena. Porque además de ser totalmente irreal, también perpetúa algunos de los mitos poco útiles sobre la energía nuclear. Esto es propio de la filosofía de comando, pero te diré algo. A mí me gusta decir que no sé ciertas cosas, porque eso hace que la tripulación piense. Cuando el capitán Salenberger aterrizó su avión a Nervas en el río Hudson, una de las últimas cosas que le dijo al copiloto fue Oye, ¿tienes alguna idea? Porque quieres que todos los que están a bordo piensen. Pero bueno, tal vez en una crisis extrema no sea bueno actuar como si no supieras lo que está pasando. Pero la mayoría de las veces, decir que no sabes algo, o preguntar por una opinión es algo realmente bueno. El título oficial del capitán de un submarino es comandante. También se lo llama oficial de mando, o a veces capitán. Pero en este caso, vemos que Harvey Keitel se refiere a Matthew McConaughey como skipper. Ese término, proviene de una antigua palabra del neerlandés alemán relacionada con skipper, que significa barco. Otra palabra que se suele usar para llamar al capitán, que es un poco menos divertida. Es simplemente viejo. Y bueno, puede que se use referirse al capitán como el viejo. Porque normalmente el capitán era la persona más vieja del barco. Te habrás dado cuenta de que usan uniformes diferentes. Y esa idea viene de los submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Porque eran tan pequeños y la gente estaba tan apretada. Que eran un poco menos formales que las naves de superficie. Y los hombres solían tomarse algunas libertades con sus uniformes. Pero esto es un poco exagerado. En los submarinos modernos, vas a ver que todos tienen un aspecto muy profesional. Tenemos uniformes comunes, que están diseñados para protegernos de los incendios y cosas como esas. Así que nos tomamos estos uniformes muy en serio. Porque podrían acabar salvándonos la vida. Así que le voy a dar un 8 de 10. Bueno, esta es la primera pregunta. ¿Están preparados para contraatacar, pero con qué lo harán? Porque los submarinos no tienen armas para derribar otros misiles. Tienen armas para derribar barcos y otros submarinos. No. Imposible. Sí, es un arma asombrosa, pero no tanto. Bueno, estos misiles son del tamaño de pequeños autobuses escolares. Y están volando a 1.600 kilómetros por hora. Están cerca y dirigiéndose hacia el submarino. Por más de que les tires 100 tiros en 2 segundos. Igual van a atravesar el submarino. No puedes impedirlo. Es todo muy loco. Hay muchos problemas con las tácticas. No hay una lógica física detrás de esto. Tampoco creo que algún comandante de submarino actúe así. Me encanta la película. Pero no es realista. Le voy a dar un 3 de 10. Eso es imposible. Bueno. Este es el problema. El sonido no se transmite bien entre una interfaz grande. Como del agua al aire. Así que, si metes la cabeza bajo el agua. Por ejemplo. Puedes oír ballenas y cosas así. Pero luego. Cuando sacas la cabeza del agua. Ya no las oirás. Y viceversa. El sonido que está en el aire no se transmite al agua. Si estuviera tocando el tambor en el costado de ese pequeño bote de remos. Y ese bote de remos transmite el ruido en el agua. Entonces sí podría escucharlo. Pero no tendría la fidelidad con la que estos chicos están escuchando la música en esa escena. La película es buena. Pero esta escena no es realista. Le daré un 5 de 10 por esta escena. En la segunda guerra mundial. Ninguna de estas armas era guiada. Tenías que conducir directamente sobre el submarino enemigo y lanzar las cargas de profundidad. Con la esperanza de colocarlas a la profundidad adecuada. Veamos. La presión del agua es diferente y las dos hélices se desincronizan un poco. Así que en lugar de hacer un sonido normal, hacen un sonido desincronizado que se puede escuchar. Y eso es lo que el capitán del submarino está escuchando. Eso significa que el destructor pasó por arriba. Y ahora quiere volver, pero tiene que girar y es un giro muy amplio. Ese es el punto de máxima vulnerabilidad. Le daré un 8 de 10 por la representación del combate entre submarinos y destructores de la segunda guerra mundial. Es imposible, no hay forma de que puedas empujar contra la presión y pares la filtración con un arete. Lo más realista de toda esta escena es el tipo bajo el agua bebiendo cerveza. ¡Gracias!